La plataforma de vecinos afectados por la Nacional 1 se movilizará este domingo en el punto kilométrico que se cobró la vida de una persona el pasado miércoles. El corte de la carretera será a la una del mediodía a la altura de Castil de Peones. Acudirán vestidos de negro y con cruces para exigir una vez más la liberalización de la autopista AP1 y la salida de los camiones de la Nacional. La comitiva comenzaba a desfilar a las siete de la tarde desde Gamonal camino al centro de la capital. Además de las tres carrozas mágicas que transportaban a Melchor, Gaspar y Baltasar se han visto ocho más y un total de 23 compañías se han amenizado el recorrido. Los burgaleses no se han quedado en casa a pesar de la lluvia y esta cabalgata ha tenido una gran expectación con más de 30.000 personas en la calle. Se han lanzado cuatro toneladas de caramelos y 700 personas han formado parte del operativo. Y después de la cabalgata sus majestades empiezan el reparto de juguetes. Momento para ver si nuestros deseos se han cumplido. Este año los pequeños han pedido muchos juegos clásicos y los reyes nos cuentan que en esta ocasión han tenido algunas dificultades para encontrar por ejemplo la pequeña muñeca LOL o la versión moderna del antiguo Blandy Blue. Falta poco para terminar estas fiestas navideñas pero aún hay que disfrutar de uno de los productos artesanos más tradicionales, el Roscón de Reyes. El colectivo pastelero lleva varios días preparando la masa del bollo en una carrera contrarreloj para que el producto llegue fresco a todos los hogares de la provincia. Es el día de más trabajo para este colectivo. El Día de Reyes San Pablo espera recibir el regalo de la cuarta victoria de la temporada. Los chicos de Epi no lo tendrán nada fácil ya que visitan a un Morabank Andorra que también espera que sus majestades le traigan el presente de la clasificación para la Copa del Rey. La Ochoburgo se emitirá el estreno de El Mozo de Mulas, la obra cumbre de Antonio José que completó Alejandro Yahweh, un momento histórico que se celebró en el Forum el pasado mes de noviembre y que los espectadores de esta casa podrán disfrutar este domingo a partir de las cuatro y media de la tarde. El Mozo de Mulas ha tardado 80 años en estrenarse. La Ochoburgo se emitirá el 살�